Este es un evento Mímico Me voy a tomar a la de Lero Me voy a tomar a la de Lero Me voy a tomar a la de Lero Ah bueno Mare viejo se está rinando Este siempre está rinando Los modelos Oye chicas nunca había estado en la luna O sea la gran Osni es un comentario Cuál será si siguientes de juego Cuánto tiempo duración Como veinte minutos